necesitas un tutorial para cortar queso flameado y nos acaban de traer esta maravilla esto sí que no me lo esperaba bienvenidos a cami bblogs estamos aquí el rey del cabrito vimos con ricardo a probar todo lo que es como más importante que vendría siendo el cabrito el cabrito es correcto es una de las comidas típicas de nuevo león junto con la carnazada las tortas de la siberia fríjoles envenenados pan de elote que es algo que les tengo que mostrar después pero sí es una de las comidas por excelencia de esta ciudad vamos a entrar de una vez al establecimiento acabamos de parquear vamos a entrar miren esto mira ahí está saliendo humo miren esto todo se ve demasiado antiguo mira lo que nos vamos a ricardo esto sí que no me lo esperaba y tiene un olor que mejor dicho me gusta mucho en la estructura me gusta mucho el olor está increíble parece que es uno de los más importantes restaurantes de aquí de monterrey es uno de los más importantes verdad bueno vamos a probar un sabor auténtico regiomontano y ya nos trajeron la carta tiene un ambiente demasiado mexicano o sea por favor miren están poniendo la música y aquí está donde ponen las tortillas ahora vamos a ver qué tienen para ofrecer esto es correcto todos los cabritos lo digamos de hecho ahorita podemos pedir a ver si podemos ir a la cocina se escucha a Luis Miguel en el fondo pero te gusta Luis Miguel es mexicano es parte de la cultura mexicana así que sí a mí también es que como ellos vienen de colombia somos extranjeros ah, delicioso estoy como que comentando en la cocina aquí en el barrio y por eso me llaman por la carne en el barrio porque se dañan por muchas personas y aparte trae mucha gracia cabecita en salsa de cabrito cortesía de la casa para que lo prueben frijoles con veneno para sentir el sabor del cabrito sería la alineada es la parte baja de la costilla del cabrito si lo que prefieren es como que algo más que un poco reseco sería la pierna es la parte que trae más carne pero es un poco más magra la carne más resequita bueno nos han traído varias cosas acá para probar entre esas un queso flameado que se come con tortilla trajeron unos frijoles envenenados pero no están envenenados solamente así le ponen porque tiene carne carne de puerco vamos a probar ok tenemos la tortilla de harina y vamos a probar necesitas un tutorial para cortar queso flameado ok van y siguen a Ricardo y él les enseña todo esto bueno lo ponemos acá trae chorizo y trae chorizo mmm cuando lo pruebas que es lo primero que sientes tus papilotes para ti me quiere corchar siento no, siento mucha frescura siento como la textura cremosidad cremosidad una cremosidad muy única que de hecho Ricardo nos estaba contando que estos restaurantes crían a sus propios cabritos y producen su propio queso de ellos pues me imagino que se les hace mucho más fácil hacer todo esto y pues poder darle al público un producto fresco y de calidad que con un proveedor no pueden 100% asegurar esa frescura eso es correcto a fijarle contas es que intentan como que dar ese toque casero ese toque hogareño ese toque peculiar que un restaurante como uno no haría entonces como que es por eso que a las personas a esta montaña les encanta ya sea el rey de ahorita o el gran pastel porque a fijarle contas es como que los restaurantes más buenos y tradicionales de esta ciudad no había probado el chorizo no, no, se ahorita si he probado el chorizo entonces está ese contraste entre cremosidad y como ese quesantico rico es correcto entonces creo que inclusive el chorizo también lo producen aquí en el restaurante creo que casi todos los que sirven aquí ellos mismos lo producen y lo vendan aquí no hay proveedores hay que tener mucho cuidado con el comalla que está caliente limonada natural viene servida en un tomal caliente con una cama de cebolla muy amable gracias y nos acaban de traer esta maravillosa ¿cómo se llama? este viene siendo riñonada riñonada de cabrito primera vez probando cabrito y esto sería un sirlón tres cuartos quisimos pedir cosas diferentes como para probar pues sí, no lo mismo sino poder ver todo eso entonces sí, hay que decir algo que hay que comentar que tal vez ustedes tienen que saber antes de comerlo la razón de por qué el cabrito sabe tan rico de por qué tiene un sabor único que no tiene una gran medida por lo tanto en el nacional o en el nacional es que hay un proceso meticuloso los cabritos son bebés recién residuos que todavía están recibiendo la leche matal entonces los cabritos son sacrificados antes de que lleguen a la edad necrón dependen de la leche matal entonces este cabrito que ustedes estaban viendo son cordones pequeños que todavía tienen como que son nutrientes de la leche matal por eso es muy polémico me dio un poquito de lástima sí, sienten lástima pero lo prueban ya se le olvidó sí, ah, ¿verdad? ¿están nuevos? no, ahora sí los empaquetamos wow y hasta los palillos, ¿verdad? los palillos de madera miren esto, los empaquetan y acá el rey del cabrito muchas gracias bueno, ahora sí ¿quién de los tres va a empezar primero? ustedes porque ustedes son los que son los que merecen más que nadie probar esta... bueno, yo me voy a empezar con el cabrito lánzatelo yo la verdad no sé si lo estoy comiendo bien o no sé lo que vi de dentro se ve blantito se ve súper súper pulpito a probarlo así se lo va a ver ah, ¿tú sabes que tiene salsita? salsita con exceso... ¿por qué? mmmm muy pulpito vamos a ver pulpito como... buena pregunta buena pregunta jajaja es que en México molesta la palabra como decir muy jugoso eso eso algo así mmmm muy jugoso algo que me llamó mucho la atención es que pensé que la carne iba a ser un poco como más chicluda por así decirlo chiclosa exacto pero... tiene una textura muy buena y me gusta que la cascarita el cabrito por así decirlo está saladita acepto yo voy a probar un poco de los frijoles en veneno un sirlón así que ahora voy a probar un sirlón a ver qué tal una cortita la carne también está muy rica muy jugosa tiene mucho sabor uno pensaría que está dura pero... mucho sabor el carito y los frijoles también muy tradicionales ¿verdad? tienes un saborcito como ranchero diría yo ¿qué? ¿cuál es? bueno la de harina puedo decir que la siento ¿cuál es? la de harina la de harina la de harina diría yo que es un poco más tostadita más sequita yo creo que más suave ¿no? la de harina es más suave que la de maíz Y la de maíz, ya la voy a probar para poder ver la diferencia. Sí, sí. Si me sientes ahorita el calor, me vas a hacer un poquito más. Es picante. Yo no moriré. Soy recio y por alguna razón esta no me rica. Según yo soy tolerante al picante, pero está picante bastante. Y tiene efecto retalgado. No me tocó. Somos amantes a la carne de rey. En estos momentos estamos comiendo puro cabrito. Sí, la verdad sí. Está muy rico, muy jugoso. Demasiado. Ok, por instrucciones de Ricardo, cabrito y frijoles envenenados. Frijoles. Vamos a ver. Vamos a ver. Los frijoles envenenados. Y ahora vamos a probar el cabrito. El contraste entre los dos, todos los sabores se siente. Sabe muy bien. Sincero. El queso fronedo, pruébelo cuando venga. Es lo mejor de la ciudad. Para mí. Bueno, y los baños están bastante bonitos también. Me gusta mucho como el acabado. Todo esto creo que es bastante diferente. Me gusta el estilo, el restaurante en sí. Y ahorita los muestro por fuera. Me vine hasta la parte de atrás del restaurante en la que estamos viendo estos animales. Que como que pareciera que estuvieran disecados. Está muy chévere. Ahí están mostrando como imágenes de, creo yo, personajes importantes que han venido a visitar el restaurante. Y en sí, en sí, esto está muy bonito. A eso es a lo que me refiero. Ese acabado. Tan único. Bueno chicos, esto fue el Rey del Cabrito. Probamos muchas cosas, platos deliciosos. Espero que a ustedes les haya gustado este video. Quédense aquí. Déjenme en los comentarios su opinión acerca de este restaurante. Si lo han visitado. Yo de verdad muy contenta. Porque estoy pasándola muy bien en Monterrey. Conociendo muchas cosas. Y sobre todo, aprendiendo más de su cultura. Gracias chicos. Y nos vemos en el próximo video.